Hoy voy a hacer un agua de arroz con avena y esto es lo que voy a ocupar, le voy a echar media lata de lechera porque le voy a poner una taza de azúcar, aquí tengo media y ahorita le pongo la otra media voy a ocupar media taza de avena, aquí ya la tengo remojada, dos cucharaditas de vainilla tengo una taza de arroz ya remojado, le puse un pedacito de canela, un tarrito pues y le voy a poner una lata de leche evaporada, le voy a poner dos litros de leche, aquí tengo uno y ahorita pongo el otro y aquí tengo un litro de agua y ahorita voy a moler el avena y luego el arroz le voy a poner poquita agua para molerlo ya la molí la avena, ahorita la voy a colar ahora voy a moler el arroz y quede bien molidito le voy a poner poquita agua y lo voy a licuar ya lo licue ahora lo voy a colar le voy a poner la lata de leche evaporada media de lechera o leche condensada cada quien lo endulza a su gusto le voy a poner la vainilla dos tapaderitas de vainilla el azúcar aquí está el resto de lo que es de un litro de agua un litro de leche y ahorita le pongo el otro litro y voy a mezclar bien espero que les guste este video se suscriban compartan y le den like voy a probar a ver que tan dulce está si le falta azúcar lo voy a poner más si no así está bien le voy a poner otro litro de leche para que sean en total dos y tantita más azúcar como un tercio de azúcar le faltaba poquita nomás cada quien lo endulza a su gusto aquí ya tengo un vaso con hielo me voy a servir para probar le voy a poner uno tantita canela en polvo aquí pero cada quien su gusto